Música Y abajo nada Y a mi lado Música Y me conté a mi primer amor Y fueron los desenganos Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que vas Para nunca volver No dirías a Dios No te respiras de mí Si no quieres saber De mi ausencia dolor En los ojos de Dios Y en los ojos con su mirar Si en los ojos con su mirar No sé cansar de mi peinar A tu corazón que vas Para nunca volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!